¿Alguna teoría sobre el origen de Yasumi Watahashi? Bueno, mientras hacía el video de preguntas de la semana, se me ocurrió que... Podría ser que Yasumi no fuera la representación física del subconsciente de Haruhi, sino que en realidad fuera la manifestación física de los poderes en sí mismo. Es una locura, lo sé, pero la personalidad de Yasumi es muy similar a la que tenía Haruhi en la primaria, incluso usando el mismo broche en el cabello. En otras palabras, teniendo la actitud que Sasaki tanto admiraba en Haruhi. Y yéndonos aún más al extremo de esta loca teoría, Si lo analizamos bien, la apariencia de Yasumi no es tan similar a la de Haruhi. De hecho, es mucho más similar a cómo luciría una pequeña Sasaki. Es decir, esta locura de teoría implicaría que Yasumi nació en Sasaki, y al darse cuenta de que ella no utilizaría sus poderes, se iría con la persona que ésta más admiraba en ese momento. Es decir, Haruhi Susumiya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!